que pasa pañaos aquí estamos en otro nuevo review en este caso traemos esto mira un maguetín que es un juego de carracas de la marca metal world cortesía de ferretería buzones costasol voy a dejar por aquí el anagrama aunque ya he hecho algún review de ellos así que sabéis de que os hablo deciros que es una carraca de 72 dientes con lo cual hace que el par de aprietes sea mucho más preciso os dejaré en el cajetín de abajo la url donde podéis conseguirlo y ahí veréis el precio que está más cosas deciros ya solamente con ver el maletín ya me está indicando que esto no va a ser malo vaya mirad es plástico bien duro fuerte los enganches de metal en vez de plástico y aquí en la pisarra es lo mismo con una punta de acero vale mirar a ver a ver si se ve bien una punta de acero aquí para que vamos como que está todo bien protegido y muy bien en el review vais a ver todo lo que tiene y la calidad que venga ahora vamos a ver el review de esta caja de caracas vamos aquí tenemos la caja vale vemos que está el logotipo de la marca la que contiene la caja que te pone que es un juego de caracas y viene envuelta en un plástico fino aunque viene retractilado pues un plástico finito entonces le metes un buen golpecito y se puede quitar con facilidad le quitamos el plástico y ya nos quedaría el cartón el cartón pues también viene bien cogidito así que me lo voy a llevar a un lado para poder quitarlo bien y enseguida volvemos bueno aquí tenemos ya la caja al desnudo tal cual es ella y lo que os decía en la previa es un plástico duro luego los cierres son de metal que seguro que más de una vez nos ha pasado que tenéis una caja con el plástico o sea el cierre de plástico de abrir y cerrar se parte y luego la parte de atrás la bisagra pues tres cuartos viene con este buroncito para darle un mayor refuerzo aquí te marca que tiene 24 piezas y ya está bien vamos a abrirlo y lo primero que comprobamos es que no se oye ningún tintineo ni nada todas las piezas están en su sitio y no se mueven ni para atrás viene con este protector para las puntas y con esta alfombrilla para que no se rocen entre y aquí tendríamos las 94 piezas y en este lado tendríamos la carraca de media pulgada la de un cuarto y el porta puntas bueno vamos a empezar con la carraca de media pulgada lo primero aquí vemos pues el logotipo el material con el que está hecho que es cromo vanadio la llave para sentido de giro el botón para poder quitar los vasos y aquí ahí vais a escuchar a los 72 dientes que trae vale esto hace que tenga mayor sensibilidad a la hora de apretar vale bien tenemos este otro accesorio que si queremos apretar a mano pues ahí pondríamos el vaso y apretaríamos a mano pero también podemos quitarlo y convertirlo en un alargador de 25 centímetros de largo bien lo podemos poner otra vez a ver y ya está más cosas que trae esta caja que trae bastantes tenemos la rótula o codo vale para que hacer algún apriete o algo diferente de lo normal tenemos el porta puntas para la carraca de media pulgada vale trae 15 puntas que tiene de todo vaya tiene alien tx ph planos en fin de todo vamos a coger esta por ejemplo la pondríamos aquí la pondríamos en la carraca y a usarla vale apretaríamos el botón para poder sacar la punta con mayor facilidad y luego el vaso y la guardar cada cosa bien siguiente aquí tenemos estas dos vasos de para quitar bujías vale como veis tienen ahí la la gomilla para que no padezcan y nada con eso para quitar bujías y estos son los vasos que trae para la carraca de media pulgada empezaríamos por el 11 iríamos de 1 en 1 hasta el 24 y luego ya los siguientes serían 27 30 y 32 el de 32 pues como veis pues ya sirve de arma arrojadiza porque esto es una señora tuerca el vaso pues viene rotulado lo que queráis llamarlo vale con el logotipo de la marca el material con el que está hecho y el tamaño que es ese vaso vale es pesadito también vale seguimos a ver si hacer con la caja para este lado aquí bien aquí tenemos estos cuatro vasos largos vale como veis pues lo mismo viene rotulado la profundidad es buena y lo mismo que el resto de vasos pues viene rotulado con lo que tiene a ver vaya y estos serían del 14 15 17 y 19 tenemos este otro prolongador que es de 12 centímetros y medio que lo que podemos hacer cuando es pues si nos vemos en una necesidad pues lo podemos juntar con el otro y tendríamos ahí un prolongador de 37 centímetros y medio que ya es una distancia buena y además se coge bien vaya veis o sea no nos vais a quedar con el prolongador en la tuerca y la carraca por otro lado bueno lo vamos a poner todo en su sitio y ya está bien bueno más cosas creo que ya tengo todo lo de media pulgada pues nada vamos a por la de un cuarto de pulgada esta sería la carraca vale igual que la otra pero en chiquitín con la llave de giro y demás y así sonarían los 7 dientes vale perfecto venga estos serían los vasos iríamos desde 4 4 y medio 5 y 5 y medio y ahí ya luego pasaríamos a 6 e iríamos del 1 en 1 hasta llegar al 14 vale bien los vasos estos pues tres cuartos de lo mismo vienen con lo mismo el logotipo de la marca el material con el que está hecho que es cromobanadio y el tamaño a ver si lo das un poco bien ahí está que es de 14 y aquí pues la forma para entrar por un lado por el otro bien siguiente aquí tenemos el porta puntas porta puntas tiene un mango ergonómico se ve resistente y luego tiene este acople por aquí detrás para así por ejemplo queremos colocarlo a la carraca de un cuarto pues nos serviría de prolongador vale bien seguimos más cositas tenemos aquí los vasos largos estos vale que serían del 6 7 8 9 10 hasta el 13 lo mismo que en el otro pues tiene una buena profundidad y está igual que el resto de bajos con la marca el material y demás tenemos este prolongador que es flexible vale para sitios complicados y aquí tendríamos este prolongador el largo que sería de 10 centímetros y el corto que sería de 5 que pues tres cuartos de lo mismo los juntas tienes uno de 15 además con la particularidad que si los pones con el prolongador de puntas o sea con el porta puntas pues ya tienes un prolongador de 30 centímetros lo menos o sea un buen prolongador vaya más cosas que tendríamos sería la rótula para la carraca de un cuarto aquí lo tenemos eso es y por último tendríamos este otro accesorio que es lo mismo que el otro grandullón pero este tiene la particularidad de que no se escapa este se queda ahí fijo vale y ahí pondríamos los vasitos o la punta o lo que fuera y usaríamos a mano vale seguimos ya que queda poquito y vamos a acabar bueno pues los siguientes sean las puntas vale trae 16 puntas perdón 17 y tiene pues de todas clases y colores lo mismo que en la otra hexagonales cabeza alfilis y demás lo pondríamos por ejemplo en el porta puntas y como veis pues se coge bien ya no no se cae esto no no te pasaría de que coger apretas algo tira para atrás y se queda la punta en el tornillo y te quedas con el mango pues no en esta no sucedería y ya pues por último lo único que nos quedaría para enseñar serían estas tres llaves hay en que trae chiquitinas y ahí ya tendríamos las 94 piezas enseñadas y espero que os haya gustado este review venga chao chao